¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taku House En esta ocasión les voy a presentar el segundo unboxing de Maximum Gold Dorado Una expansión que realmente nos ha llamado la atención Más que nada a mí como coleccionista por todo el arte alterno que viene de ciertas cartas Las cuales yo en lo particular estoy coleccionando Una expansión que muchos estamos esperando Y que realmente en lo particular el primer unboxing Si no lo has visto lo puedes ver aquí arriba Nos decepcionó un poquito pero creo que puede mejorar en este segundo unboxing A ver que tal que suerte tenemos Si es la primera vez que nos estés viendo te recomendamos suscribirte al canal Es completamente gratis De igual forma si ya estás suscrito te recomendamos activar la campanilla de notificaciones Para que de esta manera estés pendiente a todos y cada uno de los videos que subimos Semanalmente Bueno vamos a pasar rápidamente con el segundo unboxing del Maximum Gold Como siempre tenemos micas Para poder guardar todas y cada una de las cartas que nos van a salir Algunas características de la expansión Es una expansión Una edición especial porque Contiene reimpresiones De cartas que realmente estábamos buscando La mayoría de los duelistas Así como cartas nuevas Entre las reimpresiones más importantes Podemos encontrar la invocation La invocation Todos los prank kits El access code talker La pot Obviamente funciona muy bien Y alguna que otra carta Que muchos Pues no podíamos tener porque estaban muy caras Pero que iban a venir La reimpresión completa Del arquetipo Del weather painter Del prank kits Cosas más interesantes Que poco a poco les vamos a ir mostrando Conforme vayan saliendo Pues en este video Vamos a comenzar rápidamente Con el primer Este Gol Como pueden ver Cada gol contiene cuatro sobres En cada sobre vienen siete cartas De las cuales dos son premium gold Y las otras cinco Son de rareza rara Con letras doradas Bueno Comenzamos Mi primer sobre Ahí está Vamos a enfocar un poquito La cámara Para que Pues la puedan ver Ahí está perfecto Tenemos al Safe frame driver Tenemos trap trick Una gran reimpresión Sobre todo Porque a pesar de que había Común Es una carta bastante Bastante útil También tenemos Altergeist Silquitus Yo no entiendo Por qué reprimiento Lo altergeist Y bueno Suponiendo que hayan reimpreso Todo Esta carta era bastante Fácil de conseguir No creo que haya valido la pena Pero Ya saben Cómo se las gasta Conami Muy muy bien Edlich The golden lord El nuevo arte Que la verdad Se ve espectacular A mí me fascinó Mucho El arte de esta carta Una muy buena reimpresión Tenemos Skystriker Ace Rey O sea La gran reimpresión Porque hay muchos Que no la tienen También tenemos Dragon Maid Hospitality Y número 41 Maguska El terrible Tapir Cansado Bastante bien Este sobre Gold Skystriker Y El electric Muy bien Empezamos bastante bien Espero que Ahí está Voy separando todo Para evitar Perder tiempo Un poquito más adelante Porque hay que ordenarlo Todo Segundo sobre De este primer gold Tenemos a Microcoder Bastante decente También tenemos Al Kunstele Ptolemy M7 Danger Nessie Toda la reimpresión De los dangers Se me hace muy buena idea Porque ahora que ya se puede jugar Un poquito más En el formato Pues Lo agradecemos bastante También tenemos Superdreadnought Rails Canyon Juggernaut Leaf La reimpresión Muy muy útil La verdad es que Es una carta Bastante cara De conseguir Porque venía En regresa Ultra En regresa Secreta Pero ahorita ya no está Al alcance De todos Y cada uno De nosotros Super Express Bullet Train Bastante bien También Segundo Ehrlich The Golden Lord Llevamos dos sobres Y va uno En cada sobre La verdad es que no me puedo Quejar Muy muy bien Y por último Joaquero Of the Golden Land Muy bien Doble Ehrlich Nada mal Sería genial Aquí en el tercero Recuerden que Después de los Unboxings En un par de días Tendremos Un par de días Tendremos este El análisis completo De la expansión Para que ustedes sepan Si vale la pena Compararlo Porque hay muchas Opiniones Encontradas en este Gol Que espero Todas las dudas Que tengan Las podamos resolver Muy bien Continuamos rápidamente Black Dragon Color Serpent Tenemos Número 4 Número 1 Gate Cat Buddy Muy 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 Bonita La impresión Del arte De la IP Mascarina Masculina Se ve Genial En este arte Van a venir El set De accesorios Que nos va a mandar Konami La verdad es que Se ve muy muy bien Otra vez El Silquitus La verdad es que No me gusta Yo voy a preferir Otra cosa Vean nada más Que excelente Carta Pot of Extravagance Algo de lo más Buscado de la expansión La verdad es que Muchos lo están Tratando de obtener Porque creo que Va a ser la represión Más barata Que va a tener Por lo menos En este año Está muy muy bien Tenemos Pranky Weather Washer Y por último Sideframe Lord O Z Muy muy bien Bastante bien Este Gold La verdad es que Doble Edlich Pot of Extravagance Y el nuevo arte De la IP Mascarina Muy muy bien Nada mal Este Gold Pasamos al último Sol Todavía queda uno Por si nos hacía falta Sería genial Que saliera un Access Gold Pero si lo veo difícil Pero vamos a ver Que nos depara Este dorado Golden Land Forever Eva Una reimpresión Que en lo particular Me gustó Yo tengo mis ultra raras Que vinieron en el deck Light Pero el deck Este Hada Pero creo que si le hacía falta Una represión Se me hace muy bonita Número Chaos Ritual Una muy buena Represión Pranket Bobo Bark Urgent Shadow Destirigido Plasma Vean nada más El arte De esto si no me puedo quejar La verdad es que se ve espectacular Y por último Una nueva reimpresión Giant Rex Solamente había ultra raro Así que es muy bien Que lo pongan al alcance De nosotros Los mortales Se ven muy bien Las cartas del dorado Les digo Hay cosas que no me gustaron De la expansión Pero debo reconocer Que hay otras De las cuales No me puedo quejar Bueno pasamos al siguiente gold Vamos a dejar medio ordenado Para que sea más fácil Al momento de acomodar Las cartas Vamos a pasar al segundo gold Se quiere abrir solita Muy bien Muy bien Recuerden amigos Que si quieren pedir Algún saludo Algún comentario Quisieran algún video En especial Sobre todo análisis Que es lo que más me gusta hacer Con todo gusto Lo pueden mandar En las redes sociales O aquí En un comentario En youtube Para que Pues se les complazca Lo más pronto posible Vamos a pasar Con el segundo gold Ahí está Ahí está Ahí está Tres Y cuatro Muy bien Que sería genial Que no saliera El access control Que no ha salido ninguno Es difícil Porque es Un ratio Muy muy bajo De salida Normalmente No vamos a esperar Que salga uno En cada gold Porque mataría Tanto la La rareza Como el El precio Pero Esperamos que no salga Aunque sea uno U otra pot Para ir completando La tercera Porque si es muy útil Sobre todo en el deck Dino Vamos a ver Que suerte hay Ultima Y a soul Quien Tenemos Ultimate Conductor Tirano No me gustó Me gusta más La rareza original De la carta Pero pues Hay mucha gente Que no la tiene Prankits Lampsis The Phantom Knights Of Brakesword Y tenemos otra Sky Striker Ace Rai Prankits Weatherwasher Y Prankits Fancy Más o menos No me voy a quejar La verdad es que El gold pasado Estuvo muy muy bien Como les comento Yo sé que no Todos los golds Van a ir Super super especiales Pero uno esperaría Que por su inversión Salían 3 access Scout Torker Pero no No va a ser así Continuamos Con el siguiente Sobre Ya nada más Nos quedan 3 A ver si hay más Fortuna que en el pasado Majestus Fiend Otro Gate Cat Body Muy buena carta Invocation Algo de lo más buscado De la expansión La verdad es que Están muy muy caras Y aún así Está a un precio Bastante elevado Pero ya un poquito Más asequible También tenemos AUSA The Air Charmer Inmovable The Weather Snoopy Canvas No me gustó La reimpresión Del deck Wader Panther Si bien no soy fan Este Me parece que es relleno Tenemos Conquistador Of the Golden Land Parte del deck Del dorado Y Side Frame Lord Z Es el segundo Que nos ha salido Bastante bien En el pasado Fue una extravagance Y en este Junto con la masquerina Y Casi casi paga el gold Muy bien Nos quedan dos sobres Dos sobrecitos A ver si es fuerte Firewall Dragon Para el pueblo Dijeron aquellos Muy muy bien The Weather Tundry Canvas Code Talker Número 1 Cal Colin También muy muy buscada Y tenemos Evulsar Lagia Para que nos están armando Dino Esta gold Está perfecta Porque vienen cartas Que van a ser muy útiles También tenemos El Eglixir Of the Black Awakening Y por último Otro Baguska Nos queda un sobre más A ver si hay fortuna Muy bien Muy bien Muy bien Ahí están Muy bien Muy bien Estamos con el último Sobrecito El de la buena suerte Vamos a ver Ya nos salió casi todo Lo interesante Solo nos faltaría El access code Toca Es lo único Prankits Pranks Super Dreadnought Rain Cannon Más Gustavo Esta no me gustó Realmente no Porque ya tiene Más impresiones Ya había salido rara Pero bueno The Weather Painter Rainbow Se ve muy bien Pero a mí me gusta más La forma en que se ve En el arte original Porque se aprecia más El diseño Si no me recuerdo Por ahí tengo una Y se ve mejor En Ultra Que en Gold El Gold Si bien el relieve Hace que se vea muy bonito La verdad es que no me gustó tanto También tenemos El Glixir Of Scarlet Sanguine Ah obviamente El Soul Eden Obiraptor Que es la reimpresión Prankits Battle Butler Y Cague Mucha Nile Me hubiese gustado Que la subieran a dorada La tengo común De los decks De Hero Legendary decks Me hubiese gustado Que viniera Gold Ese se le hubiera dado Un poquito más De realza A la carta Pues ahí está Ya salieron todas Y cada una de las cartas Que nos vinieron Los dos dorados Cartas decepcionantes Cartas que están muy buenas Cartas que me hubiese gustado Que tuvieran otra regresa Pero pues Así lo mandó Con la mina Salió Un Tirano Un Soul Eater Un Overriding Soul Raptor Tenemos a Skate Striker Es Ride Obviamente la Invocation Que fue lo más importante Luego Edlich La reimpresión De la Wider Painter Y el Ebolsar En el primero Que fue el más importante Nos salió La Epic Masculina La Pot of Extravagance El Ritual Danger El Doble Edlich El Plasma Que se ve muy bien Y otro Rey Llevamos Dos Unboxing Y creo que Este ha sido Hasta ahorita El mejor No No sé usted Yo creo que es el mejor De los que nos ha salido Aún falta uno más Que creo que voy a hacer Al rato O mañana Pero en cuanto a ser Pues lo subimos Para que ustedes puedan verlo La verdad es que La expansión en sí Está bastante buena Pero como toda expansión Algunas van a salir buenas Y algunas Pues no tanto Por nuestra parte Sería todo Queremos como siempre Agradecer su preferencia Y pues invitarlos A los próximos videos Que vamos a tener Creo que vamos a activar Nuevamente los podcasts O vamos a hacer Un preguntas y respuestas Para que ustedes Puedan estar más Pegados O más cercanos A la comunidad Gracias por vernos Gracias por seguirnos Y pues nos vemos En el próximo video Chao Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos